Sabrina May, una de las máximas representantes que tiene este deporte en nuestro país y también en el mundo porque ha sido dos veces campeona del mundo, también ha sido campeona y ha ganado en los Juegos Mundiales. Así que estamos hablando con una medallista experta. Sabri, ¿cómo estás? Bienvenida a Deporte V Central y gracias por este ratito con nosotros. También, no, fue un placer estar acá en mi canal, así que acá estoy. ¿Cómo fue el retome de la actividad deportiva en competencia? Los vimos el fin de semana aquí en la pantalla de Deporte V y fue algo bastante particular y para vos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, la verdad que sí, fueron varios meses de pausa, hablábamos con algunos colegas, nunca había pasado tanto tiempo fuera de competencia y bueno, la verdad que sí, que fue especial. Yo el año pasado terminé bastante quemada, usé en la entrevista ese término porque bueno, fueron varios meses de inactividad y bueno, por eso fue tan especial y volver al fin después de ese parate fue espectacular. Bueno, Sabrina, gracias nuevamente por el contacto y te consulto por lo que comentabas recién. Bueno, tuviste un parate por una situación particular, lo decidiste obviamente vos después de, me imagino, de muchísimo trabajo, de una gran carga. ¿Cómo fue retomar y estar nuevamente en competencia? ¿Qué es lo que tiene el taekwondo para que vuelvas y bueno, obviamente te sientas tan feliz? Bueno, el taekwondo y TF es precioso, podría estar horas hablando de él. Claro, el parate fue obviamente con mi profesión, con la carrera deportiva y después obviamente con la vida cotidiana que lleva uno. A veces se complica fusionar esas tres cosas, pero bueno, por suerte en todo este tiempo lo estoy pudiendo llevar bien. Pero el año pasado tomé la decisión de bajarme del campeonato nacional porque en el sudamericano no me sentí a la altura físicamente, es un deporte en el cual vos tenés que estar tanto físicamente y técnicamente a tope, es un deporte, un arte marcial, un deporte en donde requiere de mucha concentración a la hora de pelear, las peleas son cortas, por eso decidí parar. Ahora, ¿cuánta valentía de tu parte? Porque hay como una dicotomía, toda la pasión que genera este deporte, pero a su vez sentir que no podías dar el 100%, que no estabas físicamente y me imagino que también emocionalmente para dar lo que siempre estabas acostumbrada. ¿Pudiste o cuáles fueron los diferentes actores que sucedieron en tu vida para darte cuenta y poder decir no, no estoy en condiciones de estar en este nacional, mejor me tomo un tiempo? Bueno, yo siempre lo dije, yo siempre compito, competí y compito por decisión, pero básicamente porque me divierto dentro de alguien, la paso bien, es un juego, la competencia no deja de ser un juego y cuando deja de ser un juego para un deportista, hablando por mí, pierde sentido. El año pasado en el sudamericano me pasó que estaba entrando en calor y al mismo tiempo pensaba, no estoy preparada para estar acá, no tengo ganas de estar acá y sin embargo por ahí, por las presiones que uno se va metiendo, por las presiones externas, por responder a la gente que por ahí a uno lo va a ver, por responder a su escuela, a su compañero, a toda la gente que a uno lo apoya condicionalmente, uno por ahí entra en ese lugar de hacerlo más por ellos que por uno y cuando me encontré en ese estado dije, no, no, como fue disco escalón y paremos un poco la pelota, volvamos al eje que es la diversión y cuando esté preparada a volver a la competencia. Y bueno, arranqué el año con ese objetivo, con seguir entrenando como siempre, pero que el eje sea la diversión y un poco este torneo del domingo que fue el campeonato bonaerense que es tan importante para todos nosotros, fue un poco la prueba a ver cómo me sentía y la verdad que logramos el objetivo, logré divertirme, así que contenta por eso. Bueno, si algo tiene el deporte es que los desafíos se renuevan permanentemente, no, bueno, como en la vida en realidad, no, es parte de un todo. Fuiste campeona aquí en Argentina en el 2018, también campeona mundial en Países Bajos 2022, la oportunidad también de consagrarte en los Juegos Mundiales en Corea y ahora también aparece un nuevo desafío que es el Mundial 2025 en Barcelona, donde también habrá un selectivo. Digo, ¿cómo te preparás para eso? Porque bueno, tuviste un parate, pero cuando arrancás después empieza toda la locura de nuevo. Sí, totalmente, totalmente. Los campeonatos mundiales se hacen a tres años, déjame también mencionar que la Federación Internacional de Taekwondo este año está organizando el campeonato paraamericano que se va a realizar el 16, 17 y 18 de agosto en Venezuela y bueno, como bien decís, el año que viene, entre el mes de julio y agosto, se llevará a cabo el campeonato del mundo en Barcelona. El proceso es largo, el proceso, a ver, uno termina el mundial, se baja del avión y como todo deportista ya la cabeza está pensando a futuro. Obviamente que uno se relaja, disfruta del triunfo o de la derrota, uno puede también perder y bueno, se pone la página en blanco y arranca el proceso nuevamente. Y ahora, teniendo en cuenta que ya te pudiste recibir, que ya sos profesional, que sos kinesióloga, ¿eso te saca también un peso de encima de tener que estar todo el tiempo como dividiendo la concentración, el trabajo, entre el estudio y esta deportista de alto rendimiento que sos? Y sí, la verdad que es bastante complejo y por momentos uno a veces atina a tirar la toalla, pero bueno, ahí están los que siempre están para seguir empujando y seguir guiándote en este camino que uno decide hacer, pero sí que es cierto que por ahí fusionar la carrera profesional, la carrera deportiva y el estudio, porque soy bastante fanática del estudio y lo sigo haciendo, se hace difícil, pero bueno, como te digo, es una decisión personal y es una cuestión de organizar los tiempos y está claro que se puede, hay muchísimos deportistas que demuestran que se puede, tengo el privilegio y el orgullo de ser una de ellas, que se puede estudiar en una carrera universitaria, que se puede ser un atleta de alto rendimiento y que se puede estar a la altura de ambas dos. Bien, y dentro de todo ese contexto, entre tus diferentes ocupaciones, siempre también obviamente al no ser un deporte profesional, tal vez hay que buscar la manera a veces para los viajes, para poder bancar también la carrera y poder seguir adelante siempre. Digo, ¿qué te da el taekwondo a vos para que agregues ese plus permanentemente y también para, imagino, ser el espejo de muchos jóvenes que también quieren lograr muchas de las cosas que vos lograste? Sí, totalmente, Dani, como decís, creo que esa es la parte, te iré más agotadora del proceso, ¿no? Porque uno entrena, uno se levanta, uno entrena, uno se levanta, uno trabaja y eso por ahí uno lo hace y entra en esa rutina, en esa cotidianidad, pero la parte de conseguir todo el dinero, de buscar sponsors, de tocar puertas, por ahí es lo que a uno le saca bastante tiempo y bastante energía a la hora de llevar adelante el proceso. Y muchos, muchos deportistas por ahí se bajan de proceso por este tema, ¿no? Por eso, bueno, aprovecharé justamente esto que digo a ustedes, porque esto hace que se difunda más y que cada taekwondo que desee y pueda viajar les lleguen sponsors y gente que lo pueda bancar. Y qué me ha dado, qué me empuja a hacer todo esto es la pasión. Creo que sin pasión es difícil de seguir adelante, ¿no? Uno puede ser determinante, uno puede ser resiliente, uno puede ser perseverante, puede ser un montón de cosas. Pero que si no tuviese esa pasión y ese fuego interno, ¿no? De querer más, de querer ir por más, sería muy difícil. Por eso, la pasión para mí es el motor de cada proceso. Y la pasión que vos tenés arriba de la competencia y cómo representás los colores de Argentina son un orgullo. Así que muchísimas gracias por tanta dedicación, por tanta entrega y también por este ratito acá con Deportes de Central. Muchísimas gracias a ustedes, Lago Dani, le mando un beso grande. Saludos a todo el canal y, bueno, espero que pronto nos veamos. Claro que sí, esta es tu casa, Isabelo. Muchas gracias, Abre. Muchísimas gracias.